También en el mundo occidental de lo que se habla es que en inglés se dice time is money, o sea, el tiempo es dinero. Entonces, el concepto con el que vivimos en el occidente tiene que ver con esta cuestión en donde aparentemente si yo aprovecho el tiempo, soy productiva y entonces eso me permite tener dinero o generar dinero y eso me da socialmente, me da aceptación y me da valor, me da valía. En cambio en el oriente se mira desde otro punto de vista completamente distinto. El oriente piensa que el tiempo es circular, que en realidad son una serie de ciclos y que estos ciclos me permiten repetir o me permiten obtener cosas que vienen de regreso. Inclusive, por ejemplo, en la ceremonia del té en Japón, se observa que el tiempo tiene que ver con un ciclo o las conversaciones van y vienen, el sol nace y se esconde como todos los días, los seres vivos nacen y se mueren como parte de una serie de ciclos. ¡Gracias! ¡Gracias!